Estoy hoy con el campeón Julio César Chávez, un gusto poder platicar con usted. Gracias campeón. Por favor platíquenos acerca de esta labor que sí está usted apoyando a las juventudes, a que además salgan de estos vicios, de estas adicciones, con el ejemplo y con su fundación. Sí, aparte con el apoyo de don Víctor, del doctor Simi, hemos tenido un acercamiento fenomenal, la verdad. Nos caímos re bien desde que nos conocimos y yo creo que ya no nos vamos a soltar de la mano porque vamos a hacer muchas cosas buenas por los jóvenes, por la gente descapacitada, por toda la gente necesitada, ¿me entiendes? Y ante eso, ¿cómo llega a usted la satisfacción de los casos que están sucediendo, de los resultados que están obteniendo, de cada vez más historias que mencionan a Julio César Chávez como parte de esta mejoría, de estos milagros que ha sucedido de vida? Pues mira, muy contento la verdad, yo siempre le voy a dar gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque Dios me dio otra oportunidad de vida y no me arrepiento, no me arrepiento de haber consumido drogas porque, ¿tú voy a decir por qué? Porque Dios me dio otra oportunidad de vida, como te digo y así es como he podido ayudar a muchísima gente que tiene un problema que yo tuve. Hemos ayudado miles y miles de gente que, gracias a Dios, ya tienen un trabajo y estudian, están bien con sus familias y eso es lo más importante para mí. Y que además se reintegran a la sociedad, también con este ejemplo y apoyando y ayudando a más jóvenes de lo que han visto en su carrera. Sí, eso es lo más importante, que tenemos las clínicas y aparte tenemos medio camino donde ahí se van, ya que cumple su proceso, se van a medio camino para que estudien, para que trabajen, para que no salgan de porrazo, ¿me entiendes? Y vean el mundo cómo está, ¿me entiendes? Y se vuelvan a drogar. Entonces es por eso que nos ha fusionado mucho ese tema, ¿me entiendes? Que desde que salen de un centro de recuperación se van a un medio camino donde pueden estudiar y pueden trabajar. Y que el ejemplo sirva también para personas, si son jóvenes y otros que ya son consagrados, como actualmente Shocker está ahí en la clínica. Sí, Shocker, muy contento, Shocker, la verdad, acabo de verlo hace tres días, estuve en Culiacán. Fui a verlo y está muy contento y dice, el tiempo, el tiempo que sea necesario. Está como muy obediente, muy agradecido, ha mandado decir también a través de su familia que es una ayuda fantástica, casi un milagro pues haber encontrado este camino. Pues mira, todo es gracias a él mismo, ¿me entiendes? Creo que así la jaula se da de oro, ¿me entiendes? Si el paciente no quiere recuperarse, nunca se va a recuperar, ¿no? Pero el Shocker le está echando ganas, dice que esta es la buena, vamos a ver, ¿me entiendes? Ya que salga de su recuperación, a ver cómo le va al cabrón. Oye, campeón, y además también el ejemplo en la familia. Ya vimos a su hijo que está retomando el camino, con muy buenos pasos, con la intención además de regresar al box, de regresar a la disciplina. Sí, mira, ahorita lo más importante es su recuperación. Lo del boxeo es ya las arrecitas del pastel, ¿me entiendes? Y todo se acomoda, como te digo, los tiempos de Dios son perfectos, ¿me entiendes? El juez fue veniéndolo con él, ya lo aceleró, ahora le sale una pelea. Esos son los beneficios que tiene la recuperación, ¿me entiendes? Esos son las bendiciones que tiene la recuperación, ¿me entiendes? Es por eso que a mí, bendito sea Dios, me ha ido tan bien, ¿me entiendes? Es porque, pues porque estoy haciendo el bien, ¿me entiendes? Entonces, no tengo más que agradecimiento, ¿me entiendes? Para todos. Campeón, en lo laboral, ¿qué viene para usted? ¿Está planeando algo específico? ¿Viene ya encaminado? ¿Continuará evidentemente con la narración de las peleas en Azteca? Sí, claro, claro, ya pienso retirarme muy pronto, ¿no? Pero yo creo que un año, dos años, cuando mucho ya estoy cansado, ¿me entiendes? Pero vienen proyectos muy buenos, vienen proyectos buenos que después te lo voy a dar a conocer. Bueno, le agradezco, un gusto y pues bueno, siempre estar con usted. Muchas gracias.